Oye mami Vuelveme loca, arúñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, 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 rabiosa Oye mami, vuelvete loca, arúñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuelven la boca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuelven la boca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muéldame la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muéldame la boca Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, muévete loca, arruñame la espalda y muérdame la boca